Continuando con nuestra parte práctica, recuerda que estamos en la semana 9. Estamos trabajando el material 9.2 para el cálculo del punto de equilibrio y los costos fijos, que es la temática de esta semana. Supongamos que en un restaurante dice la capacidad de 20 mesitas. Vamos a poner acá los datos. Y nos piden con estos datos, en este caso tengo unas ventas. Tengo ventas de cuánto? 30.000 soles. 30.000 soles, según mi dato. ¿Qué otro dato tengo? Dice, durante este periodo hemos ocupado 300 mesas. Durante todo el mes se vendió, de alguna manera, o se ocupó, ¿no? Se ocupó 300 mesas, ¿sí? ¿Qué quiere decir, no? Se supone que entre paréntesis, este es un dato adicional. Tengo 20 mesas, son 80 mesas más o menos por turno, ¿no? Por turno, ¿no? ¿Por qué por turno? Porque tengo 20 mesas por 4 o son 80, ¿no? ¿Y por qué por turno? Depende de cuántos clientes entran por turno y hacen durante todo el mes 300 mesitas, ¿no? 300 mesas de consumo. ¿Ya? Listo. Meses después. Vamos a poner bonito mesas. Ahí está. ¿Qué otro dato tengo? Dice, el costo fijo es 5.000 soles, ¿no? La instalación. Recuerda que el costo fijo es tal cual se paga todos los meses. Es independiente de si venda o no venda, ¿correcto? Entonces, tener a bien esa información, ¿no? En cambio, los costos variables van en función al volumen de producción, ¿sí? Ese sería el elemento 3. Luego viene el elemento 4. Dice, mi costo variable para este mes por las 300 mesas y las ventas de 30.000 soles, ¿no? Ahí está, ¿no? Mi costo variable en este caso. Costo variable, así le voy a poner abreviado, ¿sí? Costo variable asciende a 18.000 soles, ¿sí? Ahí está. Vamos a ponerle bonito. 18.000 soles. Ahí está. Entonces, dice, calcular el punto de equilibrio y costos fijos. Entonces, nos piden, ¿ya? Como requerimiento, se piden, ¿no? Calcular el costo fijo. Y dos, calcular el punto equilíbrio, ¿no? Punto LPE. Vamos a ponerle así. Primero creo que nos han pedido el PE, ¿ya? Y después nos piden el costo fijo. Muy bien. Ya está. Estos son los requisitos que tengo. Ya tengo mis datos. Ahora lo pongo más chiquito y sigo trabajando con calma, ¿sí? Estoy trabajando el enunciado del 9.2, mi material de esta semana, para poder comprender en el mundo real. Porque esos casos son de empresarios que así como usted y como yo queremos emprender, ¿no? En el tiempo de pandemia. Entonces, estamos sacando números. ¿No? Esos números me permiten saber cuánto voy a gastar y si voy a sobrevivir o no en estos tiempos difíciles, ¿no? A ver si ha movido acá un ratito. Ahí está. Vamos a reducirlo. Ahí está. Se redujo. Listo. Listo. Ahí está. Perfecto. Ahora sí. Sigamos entonces. Subimos nuestro paso a paso. ¿Qué nos dice paso a paso? Conocemos la fórmula entonces para hacer nuestro punto de equilibrio. Son los gastos fijos entre el precio de venta y costo variable de la mesa, ¿no? Para este caso entonces vamos a aplicar esta fórmula. Ya. Aplicamos la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Para la primera es el punto de equilibrio. Punto de equilibrio. Y le ponemos igual. ¿A qué es mi punto de equilibrio? Trabajamos despacito. Trabajamos despacito y dice gastos fijos entre el precio de venta, ¿no? Gastos fijos ya lo tengo, ¿no? Entre mi precio de venta por mesa y costo de venta por mesa, ¿no? Entonces precio de venta por mesa menos el costo de venta por mesa, ¿no? Entonces vamos a sacar el precio. Entonces tenemos los datos. Vamos a ver entonces. ¿Cómo sacamos los elementos en este caso? Ya lo tenemos acá. A ver, aquí está. Lo ponemos más chiquitito. Ahí está. ¿Cómo saco mi costo de venta? ¿No? Entonces tengo mis ventas netas, ¿no? En este caso hemos vendido 30.000, dicen, ¿no? Durante el mes, ¿no? Entonces. Y empezamos, ¿no? Punto de equilibrio. Esta es la fórmula 1. La fórmula 2 es, un ratito. La traducción de esta. Tenemos el gasto fijo, ¿cuánto es? Y lo tengo aquí. 5.000. ¿Sí? Mi gasto fijo, con calma lo pongo. Es 5.000. Dividido entre quién? Entre mi precio de venta mesa y costo de venta mesa. ¿No? En este caso, mi precio de venta mesa, ¿no? Aquí nos ubicamos. Dice, sustituyendo los valores en la fórmula, tenemos, ¿no? A 100 menos 60, ¿no? Ya que acá tenemos el dato en la pregunta, ¿no? Si tengo 80 clientes, ¿no? Y 30.000 soles, ¿no? Entre 300 mesas, ¿no? Simplemente vamos a dividir, ¿no? Vamos a dividir ese aspecto en el Excel, ¿no? Aquí está. Acá está. Dividimos 30.000 entre 300, ¿no? Y me sale 100, ¿no? Este es el dato para el precio de venta. Ahí lo ponemos, ¿no? Este, ventas. Mejor lo voy a poner así bonito. Ventas. Ventas. Entre, ¿no? El número de mesas, ¿no? Mesas. Y ahora sí. Me sale... Esta división me va a salir 100, ¿no? Que es lo que voy a poner aquí. Ese es mi precio de venta, ¿no? Ahora... Muy bien. Acá está. Menos. Ahora regresamos. Ya tenemos el dato 1. Ahora entre 60, ¿no? Regresamos al enunciado, ¿no? Y dice, bueno, en este caso, ¿no? Que solamente ocupamos, en este caso, 4 personas, ¿no? 4 personas y al día hacemos 80 clientes de acuerdo a la capacidad instalada, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a restar. Un segundito. Esto de venta mesa. Este es mi precio de venta mesa, ¿ya? Listo. Aquí lo pongo así. Crecio de venta mesa. Y mi costo de venta mesa, ¿no? Que es igual a mis 100 por el 0.60, ¿no? Por el 0.60%, ya que me sale 60, ¿no? Acá vamos a poner es igual al precio de venta mesa por el 0.60%, ¿no? Que equivale al 60%. Vamos a ponerle por... Ahí está. Y equivale a 60 soles, ¿no? Que es el dato que tengo aquí. Entonces, ahora sí restamos 100 menos 60. Y hallamos la fórmula 1, ¿no? Que es, en este caso, por tanto, el punto de equilibrio nos va a salir de 125. Vamos a ver si es cierto, ¿ya? Vamos a ver un ratito acá, lo voy a poner así. Y calculamos, ¿no? Entonces, acá sería 5.000, ¿no? Vamos a copiarlo. Entre 40, ¿no? 40. Por lo tanto, el punto de equilibrio va a ser la división simplemente de 5.000 entre 40. ¿No? 125 mesas, ¿no? Que es lo que nos están pidiendo, ¿no? Ese es el promedio para este caso, ¿no? Ahí le vamos a poner su cuadradito. Despacito, ¿sí? Listo. Luego, ya hemos hallado el punto de equilibrio de acuerdo a la venta, ¿no? Para sobrevivir, acá el cliente tiene que vender como mínimo para tener una buena inversión. Tiene que vender como mínimo 125 mesas. Eso es para recuperar solamente el capital, ¿ah? Eso es lo mínimo que tiene que hacer el empresario, ¿ya? Ahí está. Listo. Este de acá lo sacamos mejor. Ahí está. No está bien, creo. 125 mesas, ¿no? Entonces, ese es mi punto de equilibrio. Listo. Ahí está. Ahora sí. Continuamos entonces con la siguiente parte. Esta es la 1. Luego viene la 2. Hallar el costo fijo, ¿no? Aquí hemos hallado el punto de equilibrio y hallamos el costo fijo. Eso es lo que sigue. Despacio, costo fijo. ¿No? Entonces, vamos a aplicar nuestra fórmula, ¿no? Entonces, simplemente, ¿cómo hallamos el monto, no? Con este resultado podemos obtener las ventas que deben realizarse. Es decir, 100 por 125 y el costo variable, ¿no? 60, ¿no? En este caso. Y el costo fijo, que es 5.000. Por lo tanto, vamos a aplicar la fórmula, ¿sí? Fácil. Entonces, la fórmula es, aplicamos la fórmula, ¿no? Las ventas, ¿no? Las ventas, ¿no? Luego acá dice menos el costo variable y menos el costo fijo, ¿no? Y sobre eso aplicamos el saldo, ¿no? Menos, acá lo ponemos entre paréntesis. Entonces, la venta se es positiva, en este caso, ¿no? Y solo este es negativo, ¿sí? Listo, ahí está. ¿Cuántas son mis ventas? En este caso vamos a calcular, ¿sí? Así, así, listo. Las ventas se calculan de la siguiente manera. Ya hemos hallado acá los puntos de 100 y 60 respectivamente. Entonces, simplemente vamos a utilizar este dato. Listo. Mis ventas son 100, ¿ya? Igual, en este caso, es igual a 100 por, en este caso, mi punto de equilibrio. ¿Cuánto es mi punto de equilibrio? 125, ¿no? Entonces, fórmula. Recuerda que el punto de equilibrio es este. Lo voy a pintar de un amarillo para que lo encuentres rápido, ¿no? Y aquí lo vas a multiplicar, ¿no? 100 por 25. Y automáticamente calculamos, ¿no? 12.500, ¿ya? Está aquí. Listo. Luego, trasladamos el siguiente, el costo variable, ¿no? En este caso, igual, mi costo variable lo hemos calculado al 60%, ¿no? En este caso es 60, ¿no? 60 y lo vamos a multiplicar. 60 igual por 125. En este caso lo voy a pintar de verdecito para que lo encuentres rápido. Verdecito. Verdecito. Y aquí está, ¿no? Verdecito. Igual, multiplicamos entonces 60 por 125. Y hallamos. Y el costo variable que tengo de dato, ¿cuánto es mi costo? Perdón, mi costo fijo es 5.000, ¿no? Trasladamos. Lo voy a pintar en naranjita, ¿ya? Naranjita. Mi costo fijo. Y acá viene mi costo fijo. Ahí está. Ahí está. Y tal cual se copia, tal cual se coloca, ¿no? Vamos a copiar, ¿no? Ahí está. 5.000. Entonces, ya estamos hablando ahí de soles. Ahora, ¿qué podemos determinar al respecto, no? Entonces, vamos a poner esto. Dice, pero si fuera mi restaurante y venden solamente 12.500, obtendremos beneficios. En nuestro caso, se tendría que obtener un promedio de 30 soles, con lo que el 42% de las ventas quedan cubiertas con el punto de equilibrio, ¿no? Entonces, si usted se pone estricto, ¿no? Si se da cuenta, o sea, obviamente, acá va a obtener una resta, ¿no? O sea, si usted 12.000 menos 7.000 y menos 5.000, va a llegar a 0, ¿no? No quiere decir que esté mal, simplemente recupera solo el capital, es lo que quiere decir. Este le restamos, ahora sí le ponemos el símbolo. Si usted le resta, va a quedar a punto. Ese se le llama el punto de equilibrio. Quiere decir que no se gana y no se pierde, solamente recupera el capital, ¿no? Es decir, solo recupera el capital, ¿no? No obtiene ganancias, ¿no? Pero tampoco pierde, o sea, es lo que le ha pasado ahorita a varios empresarios en tiempo de pandemia. No obtiene ganancias, pero tampoco pierde. Entonces, solamente recupera el capital. Es decir, el empresario solo va a recuperar el capital con el punto de equilibrio, ¿no? Ese es el resultado. Es cuando se aplica el punto de equilibrio, ¿no? Que estamos mirando ahorita, ¿no? Por lo tanto, si el restaurante tendría que vender más de 12.000, ¿no? Si quiere obtener ganancias, ¿no? Por lo tanto, si el empresario quiere obtener ganancias, ¿no? ¿Qué tendría que vender más de 12.000, ¿no? Tendría que vender más de 12.000 soles, ¿no? Para obtener justamente esa ganancia. Tendría que vender 14.000 en adelante, ¿no? Y con ello podemos decir que se habría un promedio de 30 soles, ¿no? Más o menos por mesa, ¿no? Ya que ese es el promedio. Y con esto el 42% de las ventas hemos cubierto el punto de equilibrio, ¿no? Entonces hemos determinado esa parte, ¿no? Entonces, ¿qué hemos descubierto? Hemos calculado, en este caso, la afectación del costo fijo, ¿no? El costo fijo afectado a llegar a punto de equilibrio, es decir, no gana ni pierde, queda en punto de equilibrio que es cero. En segundo lugar, hemos aplicado nuestra fórmula de punto de equilibrio, ¿no? Para este trámite. Significa que, en este caso, 125 mesas, al vender 125 mesas no gana ni pierde, ¿no? Tendría que vender 130, 40, 200 mesas para poder lograr el punto. En este caso está vendiendo 300 mesas. Por ese lado, estaría muy bien, ¿no? Porque está vendiendo a cupo determinado, ¿no? Entonces está muy bien, ¿no? Acá, bueno, hemos sellado las fórmulas por cada elemento, ¿no? Para que puedas determinar con tranquilidad tus elementos del costo, ¿no? Entonces es un caso bien sencillo, pequeño, pero racional, ¿no? Te ayuda en el tema de decisiones. Y podemos decir, entonces, que en nuestro caso, obviamente, el promedio para cada mesa, para que contengan sus elementos básicos, van a ser, en este caso, sus mesas respectivas de 30 soles, ¿no? Claro, en este caso, por ejemplo, ese sería el costo para proponer, ¿no? Para que el cliente gane y tenga liquidez a futuro, ¿no? Esa sería la conclusión de este caso. Lo guardamos, guardar como, y lo ponemos de acompañamiento. Soluciones a platico de materiales, ¿sí? Muy bien, ahí está. Listo. Y también nuestro video, que nos va a ayudar, ¿no? Entonces, continuando ya con nuestros materiales, podemos ver, entonces, algunas conclusiones para usted, mi querido estudiante, ¿no? Las conclusiones generales de esta sesión. Al margen, ¿no? Del costo de contribución y el costo unitario. La parte del precio, en primer lugar, no es consumida por los costos variables, ¿no? Claro que los costos fijos se pagan, así uno venda o no venda. En segundo lugar, los cuatro, bueno, pasos prácticos para hallar el punto de equilibrio que hemos visto hoy. En primer lugar, es aplicar la fórmula, comprobar el ejercicio y hacer un contraste de resultados. Y si puede, grafica al final, ¿no? Clasificar los costos y gastos del punto de equilibrio consiste en separar los dos grupos. Es decir, separar costo variable y costo fijo. Para comprobar el punto de equilibrio mediante un estado de resultados, nos es fácil, ya que debe de obtenerse y corresponde al punto cero, ¿no? Además de esto, el resultado permite determinar una utilidad para obtener gran cantidad de unidades vendidas. Recuerda, cuando llegamos al punto de equilibrio, como decimos, es el punto cero. No se gana ni se pierde, pero el empresario puede recuperar su capital, ¿sí? Y bueno, siempre hay, bueno, ahorita vamos a ver un repaso, por ejemplo, una pregunta de repaso, ¿no? Siempre es bueno tener ahí su balotaje, ¿no? Tenemos el siguiente caso, dice el, ¿no? Es la parte del precio que no es consumida por los costos variables y unitarios. Por lo tanto, completa el párrafo, ¿no? Automáticamente habían tres alternativas, la A, margen de contribución, la B, utilidad, la C, ganancias y la D, ninguna de las anteriores, ¿no? Vamos a pintar de azulito para que se vea más bonito y se propone que sea el margen, ¿no? Generalmente las preguntas se obtienen de los párrafos de reflexión que hemos hecho en el material, ¿no? Podría ser así, podría ser un casito para desarrollar también y, por supuesto, recordarte que, bueno, los costos. Quien no conoce sus costos, no conoce su empresa, pensamiento del día, ¿no? Para que seas exitoso, mi querido estudiante, y triunfes en todos sentidos, ¿sí? Muchas gracias y soy Erika Espinosa para el curso de información de costos. Buenas tardes y gracias a cada uno. Buenas tardes y gracias.